Música Se plantó en la arena recién lustrada Y un feroz ya de izquierda lo desarmó Se fueron los sueñitos para la hoguera Su linda francesita le dijo adiós Ah, como quisiera Ah, tenerte acá Por tiempo de brillo, de limusina De fiesteras, viajeras, de buenas cosas Y ahora que el circo mudó las telas Mueren los aplausos Para el campeón Ah, como quisiera Ah, tenerte acá Ah, como quisiera Ah, no verte más Ah, como quisiera Es triste ver pasar así la vida Todo el día esfingando esa mierda al sol Es triste de diablo Vení a la esquina Serás bienvenido a esta murga de hoy Ah, como quisiera Ah, como quisiera Ah, venerte acá Ah, como quisiera Ah, como quisiera Ah, no verte más No verte más Ah, como quisiera No verte más Tenerte acá No perdí más